las neuronas. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo entiendes tu semana? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, 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 con calorcito, con mucho calor, pero en lo general y con mucha información, Jacaranda, con un chorro de cosas. Se queda uno el fin de semana, quieres juntarlas para el lunes y es una avalancha de información y de datos relevantes. Así es, mi querido Julio. Pues justamente, fíjate que en toda esta, pues, avalancha de información, como bien lo dices, pues por ahí se han perdido, digamos que se queda perdida también información, agendas que quizá, pues, poco importan o que no se convierten en noticia, a pesar de la relevancia que tienen en estos tiempos, ¿no? Una nota opaca a otra. Y, pues, me refiero a lo que ocurrió apenas hace unos días, a partir del primero hasta el 6 de mayo, en nuestro país, que se llevó a cabo este foro mundial social, ¿no? Una suerte, digamos, de, pues, yo le llamo movimiento internacional, ¿no? Que nació por allá del 2001, o sea, ya más de dos décadas, digamos, trabajando de la mano de todos los movimientos altermundistas que pusieron, pues, en cuestionamiento, y así lo dicen ellos, ¿no? Esta fase del capitalismo neoliberal, ¿no? Un capitalismo globalizador, financiero, imperialista y patriarcal. Y este movimiento internacional en el que coinciden activistas, organizaciones sociales, en fin, mucha gente de movimientos en resistencia, tienen este lema de que otro mundo es posible, y, pues, uno de los, digamos que de los grandes acontecimientos es este foro que organizan cada año, y esta vez, pues, después de la pandemia se hizo aquí en México, de manera, este, híbrida. Y hubo temas muy interesantes, Julio, este, de verdad que se trazaron en, a lo largo de este foro, al que tuvo posibilidad de estar ahí, pues, poniéndole ojo y atención, y se hablaron de cosas muy importantes como el tema de las guerras del agua, ¿no? Todos estos proyectos extractivistas de los que aquí ya hemos hablado, las amenazas a la salud mundial, por supuesto, el contexto de COVID-19, ahí estuvo, la carencia, la falta de seguridad social, la transformación o la construcción de economías transformadoras, migración, justicia, democracia, el militarismo también en el mundo, y, por supuesto, el movimiento feminista global que estuvo ahí presente. Pero me pareció que había un tema relevante, y es el que quiero ahora dar ahí como algunos apuntes, que, por cierto, el único diario, el único periódico que lo tomó fue La Jornada, hizo una nota y luego lo llevó a su editorial, por ahí vi otra cosa, una columna en el Universal, pero prácticamente ningún medio le toma atención a este foro mundial social, que, pues, para mí es uno de los grandes acontecimientos o a los movimientos sociales más importantes de estas últimas dos décadas. Y el tema, digamos que de la salud, ¿no?, a nivel mundial me parece que fue muy interesante, porque se habló, pues, de todos los sistemas de seguridad social devastados, por supuesto, en México, en toda la región, en América Latina, y el tema de la especulación de las farmacéuticas, incluso algunos, pues, calificaron de actitudes, de decisiones homicidas, ¿no?, ¿quién va a juzgar?, ¿quién va a decir lo que hicieron las farmacéuticas en estos dos años de pandemia?, porque ahora, y por ahí lo mencionaba también en esta nota La Jornada, pues, todo se ha quedado en el limbo, porque obviamente ahorita están muy calladitas, porque sus ganancias han bajado, Julio, después de que, pues, el mundo está en guerra, después de que la mayoría de la población ya está vacunada, pero a lo largo de estos dos años generaron una especulación realmente tremenda con nuestra salud, y una de las cosas que fueron tremendas y que se pusieron ahí en la mesa en este foro, tenía que ver en cómo lograron especular cuáles fueron sus ganancias, a pesar de que las vacunas no estaban al cien por ciento, o sea, que no eran cien por ciento eficaces, ¿no?, y aún así con el ochenta, noventa por ciento pusieron ventas sus acciones y tuvieron grandes ganancias, empresas como Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, y bueno, daban unos datos tremendos, por ejemplo, de cuánto habían ganado, por ejemplo, en estos dos años, decían que el valor del conjunto de estas seis farmacéuticas, ¿no?, incrementaron su valor del mercado, el equivalente a cuatro billones quinientos mil pesos mexicanos, lo que superaría a todo lo que este gobierno intentaría recaudar en impuestos, por poner solamente un ejemplo, ¿no?, y lo peor, y esta es una de las cosas que está ahí sobre la mesa, y que pues, más ni dice nada, porque es un gran poder, o sea, de las farmacéuticas también es, pues, casi se convirtió en un poder fáctico, Julio, o sea, recibieron dineros públicos, en el caso de gobiernos europeos, o en el caso de gobierno, este, de Estados Unidos, para desarrollar sus investigaciones, argumentando de que era muy, muy cara la, la investigación, les dieron dinero los gobiernos, dineros públicos, y luego les revendieron las vacunas, que de eso también ya se ha hablado muchas veces, ¿no?, y lo peor es que se negaron a liberar las patentes, aún cuando había países y regiones en el mundo, pues, que no podían pagar, y cuyos habitantes, pues, estaban muriendo, entonces, digamos que parte de lo que se planteaba también en este foro es, pues, estas contradicciones de un capitalismo realmente salvaje, en el que estamos, pues, a merced de unos cuantos, y decían algo interesantísimo, que políticos, gobiernos, incluso intelectuales, pues, han dejado de ser nuestros propios mediadores, ¿no?, o sea, ¿quién le exige que rindan cuentas, o quién va a llevar, digamos, a la justicia, a estas farmacéuticas que se convirtieron, pues, en las grandes especuladoras, y en las que, pues, realmente jugaron con nuestra vida, en fin, que ese fue uno de los temas que se presentó, y lo compartí, porque me pareció interesante que también, este, la jornada la haya retamado, te digo, el único, el único periódico, pero me pareció muy interesante, y además, pues, no sé, un poco triste, o me dejaba pensando por qué este tipo de encuentros en donde vienen movimientos de todo el mundo, o sea, de una buena parte del mundo, activistas, ambientalistas, no ocupe las grandes planas, a pesar de que vivimos, pues, un momento realmente muy preocupante, y como ellos dicen, pues, estamos en lucha permanente contra este sistema neoliberal, patriarcal, colonialista, imperial, y militarizado ahora en estos tiempos, Julio. Sí, Jacaranda, fíjate que justamente me parece a mí que uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es justamente el que estamos metidos en un nivel de discusión, a veces por minucias, a veces por hechos poco trascendentes, pero que generan el morbo, la especulación, el apasionamiento, y no le damos espacio a la reflexión profunda que es muy necesaria para que sepamos cómo enfrentar las difíciles circunstancias que estamos viviendo, y efectivamente el mundo ha vivido un rediseño y una redistribución del gran dinero, el público y el privado, en estos esquemas en los cuales la gran beneficiada fue la poderosísima industria farmacéutica, que es donante de recursos para campañas presidenciales en Estados Unidos, para inversiones políticas en buena parte del mundo, pero lo farmacéutico, lo aeronáutico, lo militar, pues son los poderes reales que están más allá de nuestros sueños de democracia, de alternancias y de transiciones. Entonces, pues sí, es una lástima que no reflexionemos y no aprovechemos ese cúmulo de opiniones como las que reseñas, Jacaranda. Así es, Julio, y bueno, y entender que tienen, o sea, organizándose, porque además vienen, o sea, bueno, van a todos estos foros que llevan 16 foros, pagando la mayoría con sus propios recursos. Se mueven, hay una organización importante, central, pero digamos que se mueven para compartir experiencias y para hablar de lo que está ocurriendo en muchas regiones, Julio, y lo dices muy bien, o sea, nos perdemos en un amarillismo, en una cosa escandalosa, sensacionalista, ¿no? Y a veces no nos damos tiempo de pensar en otro tipo de cosas y sobre todo, y me llama la atención, dado que es un concepto muy utilizado en este gobierno, en este tiempo, el tema del neoliberalismo, que no nos demos tiempo realmente de indagar desde dónde viene esto y que hay movimientos, gente en resistencia desde hace más de dos décadas, Julio. Claro. Pues, Jacaranda, como siempre, muchas gracias y estaremos atentos para ver la información que podamos recuperar y conocer de este foro mundial social. Así es que, como siempre, muchas gracias, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Hasta el próximo día. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.